Bueno, esto es un video extra aparte de lo que ya les mostré en los anteriores de este estampado. Lo hacemos en este programa normalmente. Estamos hablando de Corel X7, es una versión ya atrasada, pero bueno, que ya está activada y sin problemas. Entonces, bueno, en el video que les mostré antes, que vieron anteriormente, tiene una sola pieza larga. Esa pieza larga está convertida a un JPG de alta definición. Y este archivo que están viendo tiene las piezas por separado. O sea, este es el pequeño montaje de cómo es que se hizo. Ok. Obviamente aquí no hice los cortes y todo esto. Este es un archivo PNG. Los PNG tienen la ventaja o la particularidad de que no tienen fondo y los puedes acomodar en cualquier lugar. Entonces, es muy raro que encuentres este tipo de archivos en PNG. O sí, pero te tardarás mucho. Así que, bueno, antes de esto, pues sí nos echamos una buena búsqueda en internet de los archivos en alta definición para que quedaran bien aquí en PNG. Este lo convertimos a PNG y este también lo convertimos a PNG. Vamos a mostrarles para que vean. No tiene fondo. Ok. No tiene fondo. Entonces a este le puedes poner el fondo que tú quieras. En este caso, pues ocupamos fondo blanco. Muy bien. Entonces, este archivo está desarmado. Todo está desarmado. Todas las piezas están por separado. Este también, esta parte también la tenemos separada. Bueno, aquí está agrupado porque ya lo habíamos acomodado para impresión, pero igual, todo está por separado. Ok. Vamos a regresarlo como estaba. Ya saben, con control Z se regresa. Cuando me pasé. Vamos a irnos un poquito adelante. Ok. Entonces, este archivo es detrás de cámaras de lo que ya se imprimió. Ahora bien, estos archivos los vamos a imprimir en un papel que tenemos, que es en rollo. Cada cada tramo de rollo que estamos utilizando, en este caso, cada espacio de trabajo es de 112 centímetros, que es el máximo que permite esta impresora. Es una XP, una XP211. Entonces la configuramos para que se imprima en ese espacio de trabajo. Aquí arriba se puede ver. dice 211.16 por 21.58. Y estamos hablando de este espacio de trabajo. Ok. Entonces este no nos sirve ahorita. Vamos a pasarnos al que estamos ocupando. Este archivo, ahorita lo estamos viendo en líneas. Lo puse así para poder saber que no nos estemos saliendo del área de trabajo. El área pundeada es el área que delimita el programa. Entonces aquí no lo estamos pasando. Todavía tenemos incluso espacio para poder trabajar. Pero bueno, no hace falta tan, tan grande. Por eso se ve de este color. Porque lo estamos viendo en líneas de dibujo. Ok. Líneas de dibujo. Solamente será así. Si lo ponemos en mejorada, ya te aparece de esta forma. Este archivo, esto que están viendo en pantalla, ya está convertido a un JPG. Lo que hicimos fue acomodar todo. Acomodar todos los espacios. Esto siempre se lo regalamos en la parte de los clientes de cada playera. Acomodamos los espacios para que se ocupe una sola impresión. Entonces como son cinco playeras, pues vamos a ocupar únicamente, aquí salen dos playeras. Salen dos playeras con dos partes de atrás. Vamos a ocupar tres pedazos de hoja, dos pedazos de rollo, de esta medida. Aquí ya tenemos uno entonces. Este mide 20.634. Todo este, este, esta imagen. Por un metro, 9.566. ¿Cómo es que lo configuramos? Bueno, ya que tenemos aquí todo, vamos a darle aquí archivo, nos vamos a imprimir y aparece la opción de preferencias. En preferencias dice tamaño y yo lo tengo sin márgenes, sin márgenes y lo tenemos configurado a 21.59, que es el máximo que te da de ancho esta impresora, por 111 centímetros, puntos 76. Esta impresora en específico, Epson XP211, 214.226 series, este modelo específico, esto es lo que te da, el máximo que te da de ancho y de largo. Estas medidas van a depender de la impresora que tú tengas, entonces siempre va a variar. Ahora bien, ya que tenemos todo esto, aprovechando este, este video, vamos a imprimir esta que tenemos en pantalla. ¿Cómo la hacemos entonces? Ya tenemos la pieza, con la que vamos a trabajar. Nos vamos a archivo, imprimir, o bueno, control P, como gusten. Y lo que hacemos siempre, verificamos que tengamos bien configurado todo. Esto nos indica que estamos trabajando correctamente. Foto superior, algunos me preguntan, oye, ¿cuál es su configuración? Bueno, papel normal, Bright White Paper, sin márgenes, la medida que tú le pongas específica, vertical, obviamente, tus niveles de tinta, siempre checarlos. Y bueno, eso está correcto. Esto lo podemos cerrar, nada más era para enseñarles, pero siempre verifiquen antes. Verifiquen también que diga sin problemas, en caso que tengas esta sin problemas. Todo está correcto. Y nos vamos a presentación preliminar. En presentación preliminar, ya nos aparece todo el espacio con el que vamos a trabajar. Si tuviéramos algún problema, nos indica, nos dice. Pero aquí lo puedes configurar. Puedes cambiar incluso los tamaños. No sé, por ejemplo, centro arriba, centro izquierda. Pero en este caso, estamos usando como el documento. O sea, tal cual yo lo hice, así es como se va a mandar. Ahora bien, ya que tenemos esta, verificamos que esté todo correcto, que esté en espejo. Porque estamos hablando de un pedazo de papel de un metro con 12 centímetros. Y no queremos que se desperdicie todo eso. Entonces, siempre verifiquen que esté al revés, que esté en espejo. Le damos imprimir. Y va a pensar, y va a pensar, y va a pensar. Porque es una imagen muy grande, de 950 de calidad de imagen. Entonces, va a tardar un poquito. En lo que damos aquí. Vamos a esperar un poco. No lo movemos, porque si no se puede llegar a atorar el programa. Y se atreva la impresión. Entonces, mientras, vamos a pasar de este lado. Este es el papel que utilizamos. Es papel Moritsu en rollo. En lo que manda la orden de impresora. Ya tenemos acomodado nuestro papel. De esta forma lo acomodamos para que se pueda jalar. Siempre tiene que ser antes para que no llegue a marcar algún error la impresora. Y bueno, este tipo de impresoras, como son adaptadas, tienes que ocupar el chip. Y es un proceso. Como unos 5 o 10 minutos. Unos 5 minutos. Para poder activarlo. Con el chip y todo eso que tiene. Estas son las tintas. Esto es normal. Que quede así. Y miren, todavía tenemos bastante. Lo que tenemos que pedir ahora es tinta negra y tinta Fusion. Tenemos hasta aquí. Pero bueno, esto tiene aproximadamente unos 2 años. Y todavía sigue. Entonces aquí ya vamos a empezar a imprimir. Y bueno, entonces ya cuando salga la impresión. Ya podemos ver cómo queda finalmente el estampado. ¡Gracias!